¡Qué bolso más chico! ¿Qué te has comprado? ¡Que de verdad es que te he comprado! ¿No has visto ese lleva por ahí? ¡Hace que no sabes que he perdido un kilo! Tíos se mazan en gimnasios, tía, se cortan las venas La mura ahora es anorexia, la anorexia me da pena Cuanto más vas a sufrir tan solo para verte bella Te has vuelto fea por dentro por lucir esas caderas ¿Qué está sucediendo? Por desgracia si lo entiendo Y me deprime y me destroza, soy los esclavos de las modas Tía, estoy como una foca, venga por favor no jodas Come un poco y deja ya de pensar solo en si te engordas Y si chicos ya no harán cola pa' meterte la polla Se os está yendo la golla de forma descomunal Teletón, tu hay más canales, suelta mierda y poco más Ignorantes por hablar, mentiras ganan mucho más que papá y mamá Juntos, tras largos días de trabajo y otros tantos Y en el paro también frente al aparato llamado caja boba ¿No ves que las apoyas? ¿Quieres ver a tu hija pequeña gritando a la pantoja? Eres otro engañado que se iría por envoltorios Por las fachadas de fachas con dinero sobre podios Disco, llegan disco de Gavir Champañas a las cejas, logo pota en el Mercedes Que te lleva hasta tu puerta Elegancia más bien poca, te manchaste la chaqueta Dime ya por qué te empeñas en operarte las tetas Y llenas tu camiseta Si usas casi una novena, no me das ninguna pena Eres otra tía más en venta Tú no tienes complejo pero siempre ante el espejo Un complejo es a quien por cáncer le estirparo en un pecho Mira tía, la verdad yo no te culpo del todo Porque esta sociedad te hace sentir que eres muy poco Con la idea de que las tías tenemos que ser perfectas Has de tener unas piernas de cuidado y buenas tetas Un culo que te despierta y si no eres una mierda Ellos son como el esplaz que nadie pone ni una queja Ya lo sé Pero también eres gente, sociedad lo somos todos Y es que os hacen lo que quieren los más medias Sí, te enseñan que el interior es lo que importa Pero hasta que cumples los 17 Dime en qué te conviertes por querer no ser lo que eres Dime si no te interfiere lo que sueltan por la tele Revistas adolescentes con lavado de cerebro Y mientras tanto me entretengo viendo gente por el metro Eso es falda, cinturón y eso boxer, pantalón Photoshop, revolución, lindo, encima te lo crees todo Día también vivo aquí y creo que hay que valorarse Más allá de lo que te hace creer la chica de la imagen De cualquier imagen, cualquier cartel de la calle Los invaden curvas que hacen que a tu novio se le embalme Algunos abdominales tan espectaculares Los chicos de Calvin Klein tienen el cerebro más pequeño todavía Que uno de sus dos huevos Es lo que hay por el momento, solo escribo sobre ellos Y así siempre seguirá hasta que veáis la enfermedad a moda De los que os hacen creer que haces ser así de verdad Como la publicidad, producto de sociedad Sin piedad, manipulando a quienes se dejan llevar Sin pararse a pensar pa' nada en el bien de las masas Otros niños de papá harán llorar a la bonaza de la clase Que está plana y que encima le han puesto blanques Mientras otros conjuntados a los dientes harán padre Soy cero tolerante y lo siento si te ofendo Pero yo con gente así tan repelente es que no puedo Bien porque en su edad de esto Y si sois felices resto moriréis queriendo ser Los más fashones del cementerio entero Ah, sí Otra canción más Viendo lo que hay por ahí Fetty 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 Gracias.